Hola, sean bienvenidos a mi primera semana de clases. Ya sé que algunos comenzaron a ir a presenciales, pero nuestra escuela por seguridad decidió que continuáramos en línea. Así que les voy a contar más o menos cómo me fue en mi primera semana. Bueno, lo primero que tienen que saber es que me levanté a las 6 de la mañana porque mi objetivo aquí era arreglarme como si fueran clases presenciales para estar un poco más activa durante las clases. Aunque siendo sincera, los primeros días, bueno, específicamente el primer día, no grabé mucho y nada que pude hacer como 100% interesante porque fue un poquito de presentación ya que algunos maestros eran nuevos. Sin embargo, esta semana no fue de chocolate. Hasta podría ser una especie de video de productividad ya que realmente hice muchísimas cosas a lo largo de esta semana. Algunas las grabé y otras no porque grabar me quitaba mucho tiempo y yo lo que quería era avanzar rápido para poder subir videos al canal como por ejemplo es este el que están viendo ahorita. Así que bueno, les voy a empezar a contar un poco sobre mi primer día. Ahora sí, comencemos con los días productivos. En esta ocasión me levanté un poquito antes, la clase era 7.50 así que me levanté a las 6 si no mal recuerdo o 7 no estoy muy segura. Pero aquí me estaba preparando, uso lentes así que los limpio porque estaban muy sucios y se ve muy feo cuando trabajo así. Y bueno, lo que están viendo aquí en pantalla que ven como verde es mi página de Notion personalizada. Pero bueno, lo primero que comencé a hacer fue el proyecto más largo que me dejaron en esta semana que me llevó bastante tiempo pero lo estuve seccionando en partes porque pues era algo pesado. Y echarse todo en un día pues era demasiado cansado. Así que la primera actividad fue hacer un resumen de la historia de la físico-química para entonces plasmarlo en una hoja que nos dieron. Aquí les estoy mostrando un poco del timelapse, de cómo lo estaba haciendo pero para ser sincera no me estaba gustando para nada porque no iba parejo y porque mi letra no me gustó tampoco. Así que lo hice de nuevo, nada más que los clips que sí grabé pues son estos y el resultado final pues ese sí no lo grabé. Pero bueno, para que se den una idea más o menos de lo que hice, aquí está. Te deje y quite todos mis libros porque ya comenzaron las clases y aquí está mi dedo. La posible desventaja que más me molesta de las clases en línea es que no hay tiempo para desayunar. Tienes que estar corriendo y yo me tardo mucho en desayunar, no tanto por el hecho de comer lento, que bueno, en parte sí tiene que ver, pero también es porque hay que recoger los platos y hacer todas esas cosas que se tienen que hacer para no dejar un tiradero en la cocina y no me da tiempo. Y después de desayunar a las prisas. Pero bueno, déjenme saber en los comentarios qué es lo que a ustedes más los molesta de las clases en línea. Ahora sí, continuamos. Bueno, empecé haciendo mi tarea de economía, pero realmente solo escribí unas cuantas cositas porque ya la había avanzado y lo terminé bastante rápido y con la cámara rápida pues se ve como si no hubiera hecho casi nada porque prácticamente solo era complementar lo que me faltaba. Pero ahora sí, tomé un pequeño descanso, es decir, tomé un libro y comencé a leer porque sabía que lo demás iba a estar pesado y para estar un poco más relajada y no abrumarme tan fácilmente al momento de hacer tarea, decidí tomar un pequeño break. Pero ya después de que terminé, ahora sí comencé con la tarea más pesada. En este caso era hacer una especie de cronología, pero en un cuadro. Así que aquí me están viendo pasar la información de la página que el profesor había solicitado específicamente. Así que aquí les dejaré un pequeño clip y cuéntenme si su primera semana también fue con tareas o no, porque la mía sí inició duro. Otra cosa que hice para no aburrerme fue poner un video de fondo al momento de hacer la tarea o si bien también pueden poner música si también quieren hacer algo o escuchar algo más aparte de hacer la tarea. Pero bueno, es un poco extraño quizás, pero no sé, creo que se lo he visto a varias personas hacerlo y yo lo hago más que nada para no aburrerme. Continuando con la segunda tarea, porque sí, esto no acaba y todas estas que están viendo solo son de una materia, así que bueno, ya se imaginarán que estuvo un poco pesado, pero creo que logré administrarme muy bien porque para el día viernes, que es en el que estoy editando este video, ya tenía mi fin de semana prácticamente libre, solo era hacer las cosas finales y ya está. Ahora sí, aquí están viendo pues el proceso de cómo estaba haciendo mi mapa mental. Para este primer mapa decidí utilizar una gama en específico de puros colores azules. Como pueden ver aquí utilizo una letra molde, porque yo la verdad no sé hacer lettering todavía, creo que ya se los había comentado y si no, pues ya se los acabo de comentar. Así que me guié de una letra gordita que había visto y de hecho creo que esta me gusta más que el propio lettering, pero quizás solo es porque ya estoy acostumbrada. Pero bueno, aquí están las imágenes que utilicé y pues estuve recortando. De hecho, en esa misma hoja puse para... puse las imágenes para los dos mapas. Si me ven borrando constantemente es porque primero hago el boceto y ya de ahí lo paso a plumón para poder corregir algunos detalles. Pero ahora sí, vámonos con el segundo mapa. Para el segundo mapa utilicé una gama de colores totalmente verde. Y bueno, aquí les muestro un poco del proceso porque lo dejé a medias, ya que era muy tarde y lo iba a complementar al día siguiente. Así que, bueno, nos vamos. Y bueno, es así como termino este video porque como les dije, no grabé todos los clips, perdón. Fallé como vlogger. Pero la verdad esto es nuevo para mí. Si se dan cuenta es un canal pequeño porque apenas lo abrí, no tiene mucho. Y también apenas estoy practicando estos detalles de edición. Pero creo que ahí más o menos voy. Pero bueno, ya es todo lo que les grabé de mi semana. Y realmente, básicamente fue eso, ser tarea. Ahora sí, si quieren interactuar en este video, pueden dejarme en los comentarios cómo les fue a ustedes en su primera semana de clases. Y déjenme saber si les gustaría ver la... Si les gustaría ver el video de decorando mi portada de Bullet Journal. Pero bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.